¿Cómo están? Bienvenidos a, como dijera Tania Ricón, ¡Bienvenida! Se les cuestiona a los hijos de otros artistas, ¿no? Sí, estamos en la reta de esta semana y tenemos de invitado a uno de los jóvenes más talentosos que se encuentran en este momento, en esta generación. Digo, aparte de Manu Negrete, también está Emilio Treviño. ¡Hola! ¿Cómo estás, Emilio? Muy emocionado, muy nervioso. Por primera vez me van a ver hacer algo de lo cual No soy bueno, soy mal. Ah, o sea, está diciendo que para todo es bueno, siempre bien. No, no, es eco para el fútbol. Pero es que la primera vez, ¿qué? Lo verán, sí, ya lo reconocieron. Primera vez grabado. Actor de doblaje, actor también ya en su carita suya de él porque está en, ¿cómo se llama la serie? Viaje al centro de la tierra. Viaje al centro de la tierra en Disney+. Y además, a unas cuantas semanas de estrenar... Spider-Verse. Entonces, Spider-Verse 2, sí, muy emocionado ya, ya casi. Sonny no ha dicho ningún spoiler, se los juro, no me va bien. Esto está increíble. Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. Ya has hecho una labor cabrona. Yo creo que debutaste como a los dos años de edad, ¿no? O más chico. Mira, cuando estaba mi mamá embarazada... Ya tienes, ya tienes, güey. 23. Y ya su currículum ya está más grande que el de todo TV y novelas, güey. Así es, 23 y 25 de carrera. Emilio, pues bueno, bienvenido a la reta. Esto va a ser muy facilito. Son diferentes ejercicios con diferente puntuación cada uno. Tendremos que hacer dos equipos. Y como lo dice la ley del barrio, digo, aquí está parejo porque tú no sabes cómo juega cada uno. No, no, no tengo ni idea. Entonces, tienes que elegir a dos de estos jugadores, de los cuatro que están, tendrás que elegir y vámonos uno y uno. O sea, de tres. Y yo te los presento. No juzgues por las canas, ¿eh? No juzgues por las canas, güey. No, no, no. No tiene 75 años. Por ejemplo, tenemos a Chocolate Abuelita, el ratón, también conocido como fase 13 del escorpión volado. Pero me gusta porque está haciendo el ratón un tributo al turco Mohamed. Es correcto. Por los Pumas, ¿no? Sí. Ratón, bienvenido. ¿Cómo estás, ratón? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A divertirnos. Delantero de posición. Delantero de posición. Medio derecho, más ya que de vuelta porque ya no bajo. También tenemos a Juan Manu Negrete. Saludos. ¿De qué jugabas cuando jugabas? De lo que me pusieran, güey. Empecé delantero, medio, lateral y la banca. No, no, no. Me fui alzando para atrás y luego ya la banca. Como el chicharito. Como el chicharito. También está el buen Lome, Edgar Romeli, que también fue de lo que se pone él. Sí, empecé de defensa, pero ya llegó uno a la edad en la que te ponen de delantero, donde menos estorbas, ¿no? Sí, sí, sí. De director técnico. Ahora es el director técnico. Y ahora sí le doy el lujo de sentar a quien yo quiera. Exacto. Todavía tenemos al tobillos de princesa, el mejor tatuador del mundo, Arik. ¡Arik! ¡Venga, Arik! Aún así, estamos aquí representando a la comunidad lastimada. O sea, todos. Sí, sí. O sea, Chris. Ok, video, ¿a quién me eliges? A ver, a Manu lo veo con energía desde que llegamos. Venga, Manu es tuyo. La juventud, es puro chavo, puro chavo. Dios les pitch, Dios les pitch. Correcto, ok, perfecto. Así que, como le das lastimada, venga. Ya está. El equipo de los malos contra los buenos. Muy bien. No, pero a mí los tres bien uniformados, güey. Ah, sí, los... Menin Black estaba destinado. Menin Black estaba destinado. Contra eso de allá. La chaviza, la chaviza contra la nueva generación. Contra México. La chaviza contra la nueva generación. Al cruz azul. No, bueno. ¿Ves? Pero... Si se nota, si se nota. Arriba de la marica. Con el tiro al ángulo de la muerte. El tiro al ángulo de la muerte. Che, Lome, yo te elijo. Venga. Vámonos. ¿Doblaste a otro en Pokémon? En Pokémon. Ah, yo hacía las voces de, ¿quién es ese Pokémon? Ah, mira, él hacía las voces. Así, ¿quién es ese? Ya no me sale, pero... ¿Cómo tan? ¿Cuántos años tenías, güey? Pues tenía como seis, siete. ¿Cómo seis, güey? Sí, tenía como seis, siete. Nos juntaban a muchos niños ahí en el estudio a hacer... Ah, ¿se dan al mismo tiempo? Sí, así como... ¿Quién es ese Pokémon? Ajá. Y otra vez, tu siguiente loop. Qué emoción, ¿qué será? ¿Quién es ese? Otra vez, ya. Y así. Cada capítulo. Ah, qué bárbaro. ¡Manu! ¡Madísimo! ¡Madísimo! Venga, Lomellano, le dé chance. Al dar malo del pie. Yo vi que le diste un tiro muy malo nada más por buena onda. Venga, Lomellá. ¡Uy! ¡Manu! ¡Así no lo hacías en YouTube! ¡Uy! ¡Casi! Ese estuvo cabrón, ¿eh? Ese sí me dio un poquito de miedo. Venga, Milombe. Venga. Ya vimos, ya vimos que es pretexto que tengan los pies bien, ¿eh? Exacto. De todas maneras, no hay buen tiro. Venga, Ari. ¿Quién es el zurdo de la reta, eh? Venga, el zurdo. Es que... ¡Ah! ¡Que le va a pegar con la derecha! Porque está lastimado. Es que ustedes... ¡No, no me hagas eso! Jugamos fútbol de aderera. Le pega bien, le pega bien. Estuvo cerca del techo. Le va a pegar mejor que el ratón. ¡Uy, cabrón! Bueno, no, el ratón se va... Aplicó la... ¡Uy! ¡Oh, mames! ¡Pégale siempre con la derecha, con razón. No juega tan mal los martes. Venga, ratón, ya, cabrón. Ya, cabrón. No despeje. Lo estoy extrañando. Mira, lo bueno es que... Si me va muy mal, ya no me siento tan mal. Claro. ¡Duelo de actores de doblaje! ¡Ah, huevo! ¡Duelo de carteras y de doblajes! Vamos a doblar el balón. Pregúntame, pregúntame a mí. ¿Yo quién doblé en Pokémon? ¿A quién doblaste en Pokémon? Nadie. ¿Pero a quién doblaste en Tortugas Ninja? ¡Ah, a Bebop! Ahí sí, sí. ¿Tú doblaste a alguien en Tortugas Ninja? ¡No! ¡Oh, en tu cara! ¡No, es que grabé a Leonardo en otra serie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué te chingué! Ya viste el nivel de todos, güey. ¡Uy, cabrón, no mames! ¡Buena, buena, Capi! ¡Buena, Capi! ¡Mejor que el ratón, güey! ¡No, hombre! No trae, ¿eh? Sí, sí traes mejor nivel que todos. Le hizo mal estar en Francia. Se le olvidó el humilde del Femac. ¡Es Alejandro! ¡Alejandro! Vamos con el siguiente que se llama La Rayuela del Purgatorio. ¡Oh, Dios mío! ¡Pégalo, güey! ¡Se pasó! ¡Por qué se me ha ido! ¡Se pasa! ¡Silencio! ¿Tienes donaste en Chabelo? A nadie. A nadie. Pero sí salí en Chabelo. ¡Ah! Nada más que... ¿Cómo saliste? Fue hace muchos años. Ojalá. ¿Cataficia? Ojalá no encuentre en este video. ¡No, no, no! Fui a presentar una obra de teatro que estábamos haciendo. ¡Pinocho! ¡Ah, sí, yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Sí está! ¡Tenemos imágenes! ¿Deberás eres de madera? ¿Sí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Emilio Rafael. No. Pero ¿sabes qué? Fue un trauma para mí que me acuerdo yo era súper fan de Chabelo. Ajá. Y mi mamá dice, ya lo vas a conocer. Y yo esperaba que me dijera como, ¿qué pasó, cuate? ¿Cómo estás? ¿No? Me va a ganar un mueble troncoso o algo. Y llega y fue como... ¿Cómo estás, mano? Güey. ¿Cómo estás, ese señor? Güey, mi mamá dice que literal me quedé así, que se me salió la lagrima y te le digo, ¿qué le pasó a Chabelo, mamá? Poseyó el cuerpo de Tania rincónico. Está enfermo. Mira, va a participar. Voy. Oye, ¿podemos empezar? Sí, si no, no. Sí se puede parar, ¿eh? ¿Podemos empezar? A huevo, a huevo. Vamos a empezar contigo. ¡Veame, por favor! ¡Adelante! Tocó, 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 tocó. ¿Cómo se me dio? ¡Venga! ¡Hora! ¡Hora! Con nada, güey. No, fuerte para que me... ¡Tira, Lio, Feli! No, sí, fue muy bueno el tiro. ¿Qué pasó? Muchísimos huevos. Emilio, trae niños. ¡Venga! ¡No! ¡Mamá, perfecto! ¡No mames, muy bueno! ¡Venga, Kandi! ¡Venga, Kandi! ¡Maldito! Una vez que güey así decía... ¡No, no traigo! ¡Este es envidioso, ratón, eh! ¡Venga, ratón, mátalo! ¿Lo sacas? ¿O te sacamos? ¡No, qué hiciste! ¡Golazo, güey! ¡Sacrificó su tiro! ¡Sacrificó su tiro! ¡Ay, Gary! Y Gary, por el honor, va a chocar. ¡Eso está junto para los claritos! ¡Sale 1-0! ¡Pero el que pierda, ¿qué va a pasar o qué? ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡Buenas retadas! Te pones ahí... ¡Ya cañonazo! Cañonazo, uno cada quien. ¡Del, del... ¡Del! ¡Sí, ya me acordé que ya no! ¡1-0! ¡Voy! La última vez que murió alguien ya, dijimos que no. Bueno, ya por lo menos participa. Muy bien, sí participó. ¡Entra, entra, conmigo! ¡Ah, fue! ¡Ay, cabrón, hijo de la verga! ¡Eso, hermano! ¡Voyamelo! ¡Venga, venga, equipo! ¡Venga, venga, ratón! ¡Tengo que decir que me cagué! ¡Abuelito, dime tú! Toma el llavero, abuelita. Y enséñame tu ropero. ¡Dime, bien, bien! ¡Uy, qué buen tiro! ¡Ese va bueno, eh! ¡Dentente ahí! ¡Tonto este! ¡Ihh! ¡Hijo de la reña! ¡Guau, güey! ¡Oye, sienten los burgos, eh! ¡No, no traigo ya! 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 ¡Se va a ver genial eso! ¡No, güey! ¡Golazo, güey! ¡Ah, te da miedo! ¡Ihh, le da miedo! ¡Qué golazo! ¡Mira, qué buen tiro! ¡No, pero va a quedar en la malla, güey! ¡Qué buen tiro! ¡Buena! ¡Buena, loco! ¡Buena, loco! ¡A ver! ¡Aplicó! ¡Mambre! ¡Es buena denuncia! ¡Pasabas de la... ¡Sí, sí, sí! ¡Perfil bajo! ¡Mira, perfil bajo! ¡Qué hecho, jugar fútbol! ¡Ah! ¡Pero sartén! ¡Perfil bajo! ¡No, lo me lié! ¡Traes mucha energía guardada, Lome! ¡Traes mucha energía guardada, Lome! ¡Pero! ¡Uy! ¡A ver qué pasó ahí, eh! ¡Estaba ahí! ¡Yo vio un empate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Punto para Emilio! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Venga! ¡Venga los equipos! ¡Va a Emilio! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Ya sabéis! ¡Para dar! ¡Repite el gran ejercicio! ¡No! ¡Ah, no! ¡Los escrito era ver qué tanto la cagaban y yo hacer lo mejor! ¡Vale, güey! ¡Buen secreto! ¡No, ahora sí te pasaste! ¡Sí, te pasaste! ¡Es la humildad! ¡Es la humildad, güey! ¡Es la humildad! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cállate, bobo! ¡Soy humilde! ¡Con una sobredosis de ternura! ¡Es la humildad! ¡Es la humildad! ¡Mátalo! ¡Intenta! Mientras llega ese balón, Emilio Treviño, salen los tres Spiderman en la película de Spiderverse. ¡Entonces cómo quedó el balón! ¡No le vamos a poder robar nada! ¡Güey sí trae, eh! ¡Me pueden preguntar cuando mis defensas estén abajo! ¡Bueno! ¡Buen tiro de Ark! ¡Por lo menos participa! ¡Pero ahorita le voy a romper su mouse! ¡Por lo menos estoy aquí, eh! ¡Por lo menos estoy aquí! ¡Nada me detiene! ¡Nada me detiene! ¡Pero ahí te voy, cabrón! ¡Uy! ¡Eso sí está bueno! ¡Ese va a quedar en la raya, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya hasta que se hagan su lado, bueno! ¡Van ustedes dos! ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Quiero que me diga qué Spiderman gana! ¡Ya vas a llegar! ¡Eso, Manu! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No mames! ¿Qué pasó, güey? ¡Soy tu fan, Papu! ¡Soy tu fan, Manu! ¡Está adelante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Si le pegas, los eliminas y tú te salvas! O sea, ya... ¡No le tienes que dar un putazo! ¡No le tienes que dar un putazo! ¡No le tienes que dar un putazo! ¡Lome! ¡No sabes tirar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Tu pierna buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Lo sacaste! ¡Oh! ¡Y! ¡No le dije que fuerte! ¡Wey se le va a ser difícil! ¡Wey manu vez a cero! Se llama Karmann. Bueno, no se preocupen, porque aquí lo que sigue se llama el tiro con barreras del infierno. Uy, busco el aro, busco el aro. Ya, les vale madre la araña. Por eso digo que no. Voto antes. Venga. Uf, uy, cabrón. Subo así de los tres puntos. Ropo el cero, fácil. Vino muy agrandado de Francia, ya se le olvidó la humildad. Ya no tira chido. Llámame Kilian. Así le digo yo. Venga, venga, venga Lome. Estamos salvados. Como lo practicaste Lome. Venga Manu. Como lo practicaste Lome. Manu. Así. No, yo te estoy echando porras a ti. Venga Manu. Sí, Lome. Buena, buena Manu. Tocó, tocó la barrera. Casi, casi. Fuera de lugar. Alejandri. Venga mi Lome. Tocó, 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 tocó. Ropo el cero. Yo pensé que no habían venido a jugar hasta que metieron uno. Ustedes no lo saben, pero yo le tengo miedo a los trayazos, entonces no quiero perder. Buen Lome. ¿Quién? ¡Manu! Lo que muy Spiderman, a ver. ¿Cómo creen? Era bueno. Es la que sigue deprimido. Una historia más deprimida del Pérez, güey. Yo me deprimo también. Fue Roberto Carlos, pero a la inversa. Venga, ratón. Venga, ratón. Saca la jasta. ¿Qué fue eso? ¿Entró? No, no entró. Emilio Treviño, prepara, puta, pum. ¡Oh, lo mató! Anda enojado, güey. Anda enojado, güey. Por eso me dejaban al final de la escuela en la banca, nadie me le guía. Anda enojado. Pégale a tu lado. Sí. Venga, Emilio. ¡Ah, cabrón, güey! Sí, sí vale. Sí vale, sí vale, sí vale. Sí vale, fue un rocecito nada más. Fue un rocecito. Buena pana. Cuatro a dos. Cuatro a tres. ¿Viste así? Sí. ¡Eso, amigo! Cuatro a tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Y los siguientes puntos al doble. ¡Con el aro giratorio del multiverso! ¿Qué? ¡Oh, multiverso! Ah, tú eres experto ahí. Yo soy experto en multiversos. ¡Sé que nos encantamos! Pero a ver, ¿cómo? La frase favorita de Miles Morales. Yo creo que del nuevo tráiler dice, cualquiera puede usar una máscara, pero lo importante es cómo la uses. ¡Ay, cabrón! ¡Escorpión! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 O sea, estoy conflictado porque sentí bonito, pero me cabroné. ¡No! 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 Pero mira, tranquilo Alex, solo es un salto de fe. ¡Ah! ¡Ay, Miles Morales estaba bien pendejo en la 1! ¡Ni sabía ser Spider-Man! ¡Te tuvo que enseñar un borracho! ¡No! ¡Casi se dan los huevos! ¡Le voy a decir la premisa! ¡Eso es algo buenísimo! ¡La exclusiva! Que no sabemos si esto se va a quedar en el video. Pero adivina qué. ¿Qué? Ni siquiera Emilio sabe esto. ¿Qué? Estoy al ladito porque cuando diga la frase voy a salir corriendo y voy a tirar. Ok. En este momento en este momento, en el video. ¿Qué? ¡Qué! ¡Yoy! ¡Ay! ¡Yo por eso no puse nivel! ¡Ay, ay! ¡Cambian! ¡Maldita sea! En edificio. Tírale, Emile. Bienvenido al mundo. Ese estuvo más cerca que todos. Pero cuidado, Emilio anda empoderado. Porque ya sale con su cara y actúa junto a Coño Miki. Junto a Coño Miki. Un abrazo Óscar Jainado. No sé si estará bien esto, pero saludos. ¿Cómo se llama tu personaje en el viaje al centro de la tierra? Pipe. Y Óscar Jainada es mi tío en la serie. Tío. Y te dijo Coño Pipe. Coño Pipe. Si es mi tío, Luis Miguel se llama mi primo. Pipe se llama. Y su tío es Óscar Jainada. Oh Coño. Serrán Cortés. Y le dejó con una pierna con un jamón también. No lo vieron. Es tan rápido que no lo vieron. 5-4. Es putazo. Venga. Va el jefe. Ahí dice que es el boss. Venga. A ver cámaras. Que golazo. Que golazo. Con la izquierda. Fíjate. Ya lo conozco. Ya lo conozco. Me pegó muy fuerte. Casi se lastima. Duelo de discapacitados. Los dos saliendo de una lesión. Uno craneal. Venga. Ni han salido. Ni han salido. Uy cabrón. No entró. No entró. Bien. Le pegaste bien en lo Messi. Uy. No permití que me... Lo bueno es que el hombre es malísimo en el tenis balón. Puede ser, eh. Dios me ama, güey. Ok. Pues no tanto porque vas perdiendo. 5-4. 5-4. Pero adivina qué. Te tengo una noticia. ¿Sabes quién gana? ¿Quién gana? Quien llega a 20 puntos. Vamos 5-4. Ok, ok. Entonces se va a completar todo esto en el foot tenis. ¡Vámonos! ¡De las llamas del infierno de Annabelle y de los matrimonios Warren! En ese sí vamos a ganar. Está lo bueno. O no tan bueno. ¡Fuera! 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 ¡Te cえて30ff! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Es bueno! ¡Sigue! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Sigue! 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 ¡Bueno! ¡Justo muerto! ¡Bueno! ¡Este es el marcador! ¡No! 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 ¡Está bueno! ¡Ya está! ¡Saque nada más! ¡Vota! ¡Vota! ¡Ya votó! ¡Fuera! ¡Ahí está que bueno! ¡No! ¡Nueve cinco! ¡Que buena! ¡No jueces! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bajaste del camión! ¡Cállate! ¡No voy a permitir humillaciones! ¡Uno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡No traen un tobillo de sobra! ¡Alguien que me prende un tobillo! ¡Hala! ¡Oh! ¡La matamos! ¡Ajá! 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 ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué bonita! ¡Bajaste! 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 ¡Cállese! ¡Cállese, señor! ¡Está bien, pero tú estás muy en la vida! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cállese, señor! ¡Pues a mi maradona pelea! ¡Bien! 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 ¡Pau! 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 ¡No! ¡Se te hagan los de matar! ¡Mira! ¡Harto mi perros tron! ¡Mamastroso! ¡Mami! ¡Fuera! ¡Uy, por minutos, güey! ¡Han dado caso de que perdieran! ¡Es que no me ha ido la respuesta! ¡Mamastroso! 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 ¡Se agrandó! ¡Todos tenemos un problemita! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero el alcohol! ¡Opero, güey! ¡Opero! ¡18-16! ¡Opero! ¡Y el T-20! ¡Y el T-20! ¡Y el T-20! ¡Ah! ¡Si se dice la fantasmagórica! ¡18-16! ¡Mamastroso! 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 ¡Ah! ¡Mamastroso! ¡Mamastroso! ¡Mamastrosa! ¡Buen momento! ¿Qué fue eso? ¡Buenera, Sueño! includes Raúl ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Un poquito de nieve. No, vamos, vamos, vamos. ¿Vuelve dos? 18 a 19. ¡Es que fue venido con Spider-Man, padre! ¡Míralo! Una cabecilla como Cardoso, papá. ¡Eso! ¡No! Déjame presentarla una vez. ¡Fuera! ¡Se finí! ¡Se finí! ¡Se finí! ¡La buena! ¡Ay! ¡Esa veinte! ¡Veinte, veinte! ¡No, su buena! ¡Veinte, veinte! ¡La buena, la buena! ¡La buena! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, lo que hizo pasita! ¡Vamos! ¡Ganó el equipo de Emilio Trevillo! ¡Ganamos! Ok, Emilio, este... Con muchas dudas, nada más porque no servía el bar, pero yo vi varias manos, creo. No estoy seguro. ¿Ven a ser carasito? ¿Ven a ser carasito? ¡Ven a ser carasito! ¡Esa sí estuvo cabrona! Ok. ¿Ganaron, muchachos? Este... Pues muchas gracias, Emilio. ¡No! ¡Cuál gracias! Tus redes sociales, por favor. Estoy como... arroba, emiliotermino-bajo en todas las redes, así que... Instagram, Twitter, TikTok... Todo. En Nickelodeon, Disney, Paramount, HBO, también ahí está, para que lo siguen, Manu Negrete. Saludos, Manu-Bajo Negrete en todas las redes, ahí está mi nuevo. Nueva música que ya produjo como 14 horas en media hora. No, no, tres canciones en dos años, güey, pero ahí vamos, próximamente una musiquita, ahí está, saludos. Arik, que se lastimó el tobillo, pero no la mano. Lastimado, pero aquí andamos, arroba, soy Arik, para si quieren tatuar. Pendejo, pero no pedo. Pendejo, pero no pedo. Edgar, lo medí. Señores, lo me lo medí, ahí estoy, no tengo redes, búsquenme donde quieran. No tengo, hoy mi dignidad, hoy mi dignidad valió madres. Exacto. Señor ratón. Yo estoy como Adolfo Monroy, y hay para lo que necesiten, muchas gracias a todos. Muchachos, yo soy Alex Motivar, suscríbanse, pónganle like y compártan este video. Y hoy no va a haber castigo, es lo que me dice el normal. No, 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 no. No, güey, con esas manos, esas tranzas. Vamos con el castigo, transporte. Yo estoy contra, fiches tramposos a la verga. Ay. 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 Gracias por ver el video.